Tengo una familia genial, es una familia casi normal Mi abuelo, mi papá, mi hermana, mi mamá, mi hermano y a su perro pan Mucho no les puedo decir, no es fácil vivir así Papá con sus teorías, mamá con sus manías, mi hermana no me deja dormir Con mi banda voy a conquistar el mundo Es mi sueño y voy a ir hacia el pilar Sé que puedo hacerlo, ya está cerca, lo voy a lograr Si soy parte de este juego, tengo una familia bang Bang, 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 una familia bang Bang, 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 una familia bang Bang, 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 esta es mi banda Y mi nombre es Peter Bang Mucho no les puedo decir, no es fácil vivir así Mi abuelo y su memoria, mi hermano y sus historias Y mi hermana no me deja dormir Con mi banda voy a conquistar el mundo Es mi sueño y voy a ir hacia el final Sé que puedo hacerlo, ya está cerca, lo voy a lograr Si soy parte de este juego, tengo una familia bang Bang, 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 una familia bang Bang, 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 una familia bang Bang, 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 esta es mi banda Bang, 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 una familia bang Bang, 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 una familia bang Bang, 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 esta es mi banda Y mi nombre es Peter Bang Con mi banda voy a conquistar el mundo Es mi sueño y voy a ir hacia el final Sé que puedo hacerlo, ya está cerca, lo voy a lograr Si soy parte de este juego, tengo una familia bang Bang, 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 una familia bang Bang, 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 una familia bang Bang, 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 esta es mi banda Bang, 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 una familia bang Bang, 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 una familia bang Bang, 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 esta es mi banda Y mi nombre es Peter Bang